Ya se cumplieron cinco fechas de las distritales organizadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. La próxima será el sábado primero y el domingo 2 de junio en San Francisco de Cajón. Después pasarán el sábado 22 y domingo 23 de junio a Páramo. El sábado 20 y 21 de julio, Santa Lucía de la Amistad será la sede. Para el sábado 10 y domingo 11 de agosto, Daniel Flores. Para el sábado 21 y domingo 22 de septiembre, Peji Valle, en el sector del Águila. El sábado 19 y domingo 20 de octubre, San José de Rivas. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en Platanares. La gran final se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre de este año, en las instalaciones del Polideportivo. Esta actividad es única en el país, cumpliendo ya 15 años y organizada por el Comité de Deportes. La gran final se realizará el sábado 19 de octubre, Francia de la Amistad.